desde que outlaw presenta un error que puede cerrarse durante el arranque microsoft power toy pronto podría presentar una regla para medir objetos en tu pc microsoft vuelve insertar anuncios en sus aplicaciones ahora afecta a office 2021 ahora cambiar el navegador de predeterminado en windows 10 será más fácil con la actualización 22h2 problemas con una actualización de windows 11 y ojo porque la próxima gran actualización de windows 11 en la versión 22h2 ya tenemos fecha en efecto llegará en septiembre y microsoft está probando de forma secreta varias animaciones nuevas en la barra de tareas esto podría llegar a windows 11 22h2 intro y comenzamos espera espera un poco porque este vídeo este de ustedes gracias a ser de que hay offer si estamos iniciando ya con todo agosto y debes de conocer las excelentes licencias que tienen para todos ustedes ser de que yo feliciencia completamente exclusivas completamente genuinas puedes obtener desde windows 10 en todas sus versiones windows 11 office 2021 2016 2019 prácticamente todas las licencias completamente certificadas de microsoft a un precio completamente exclusivo utilizando el código de descuento mts 20 que te voy a estar dejando todos los enlaces y el código de descuento abajo ahí en la descripción regresa clases como un pro con las excelentes licencias de cd que yo fuera así es que dicho todo esto vamos a iniciar y sean bienvenidos como siempre a su fuente refutable de información la sección denominada como windows nukes así es que mira vámonos ya directo con la información porque de primera instancia outlook podría cerrarse en el arranque ya hay una solución y es que desde microsoft han reconocido un problema en el outlook en windows reconociendo que la aplicación se cierra o se bloquea para los usuarios casi inmediatamente después de iniciarla tras una investigación preliminar la compañía ha podido determinar que la aplicación por alguna razón es incapaz de asignar los valores adecuados de las direcciones de correo electrónico lo que hace que deje de funcionar sabe que está sucediendo pero no que lo está generando sin embargo microsoft no ha podido averiguar por qué ocurre esto y bueno por lo tanto la imagen que se está mostrando a continuación por parte de lo que nos informó microsoft muestra el caso en el que outlook se bloquea ya que no hay ningún valor de dirección de correo electrónico en esa clave mientras que la del lado derecho esa imagen pero todo un poco más detallado si quieres te lo dejo abajo en descripción por otra parte microsoft power toy pronto podría presentar una regla para medir objetos en tu pc y es que una próxima característica de las power toys puede medir la distancia entre objetos en una pantalla y es que si microsoft power toys es esa pequeña y práctica colección de herramientas dirigido a usuarios avanzados de windows pronto podría presentar una regla de pantalla que permite a las personas medir la distancia entre los objetos y la característica se describe en la página de power toy a través del repositorio de hijos y fue detectada por primera vez por new wing y es que screenruller tiene cuatro modos diferentes para medir la distancia puedes medir alternarla puedes alternar entre medir un área rectangular usar una cruz o mostrar la distancia vertical u horizontal entre los objetos de hecho un breve vídeo en la página de dijo nos permite ver un poco más acerca de esta nueva función cuando la regla de pantalla se usa para medir un área rectangular un usuario puede seleccionar cualquier espacio dado incluidos los que se extiende a lo largo de varias ventanas así es que muy pronto llegará este tremendo cambio por otra parte microsoft vuelve insertar anuncios en sus aplicaciones ahora es en office 2021 para promocionar el servicio de microsoft 365 la mayoría de los usuarios que siguen usando hoy en día microsoft y 2021 en lugar del servicio de microsoft 365 lo hacen de forma deliberada sencillamente prefieren pagar una única vez por un producto antes de verse atado al pago de una suscripción periódica sin embargo microsoft no parece tener eso muy claro de modo que ha empezado a insertar anuncios para promocionar microsoft 365 entre los usuarios de office 2021 nada fuera de lo común ya sabemos cómo funciona este mundo de insertar en un sitio web en un servicio toda clase de anuncios y una clase de publicidad un poco muy invasiva así es que vámonos con consiguiente porque cambiar de navegador predeterminado en windows 10 será aún más fácil si esto en la actualización 22 h2 porque lo podremos hacer con tan solo un clic que a través de la gran actualización de 22 h2 de windows 10 el sistema operativo volverá a ofrecer la posibilidad de cambiar el navegador predeterminado casi al instante la noticia viene dada gracias al usuario de leo bp 64 en reddit quien ha demostrado cómo cambiar el navegador predeterminado en tan solo un clic este usuario ha pasado de microsoft a google chrome como un navegador predeterminado mediante la notificación que aparece en el navegador de google para convertirlo en el predeterminado para el sistema así es que según mencionan desde ver esta funcionalidad no estaría presente en windows 11 por lo que cambiar de navegador predeterminado a golpe con un solo clic solamente estaría disponible en windows 10 de momento vámonos con lo siguiente porque hay una actualización de windows 11 es la kb 501 66 29 que está causando nuevos problemas ya de hecho microsoft confirmó el error la última actualización de seguridad de este mes para windows 11 está causando nuevos problemas para algunas personas según los informes y la documentación actualizada por parte de microsoft el segundo martes de mes siempre ha visto una gran cantidad de correcciones y mejoras para windows y microsoft ha estado lanzando actualizaciones para el martes de parche desde octubre 2003 y ahora la kb 501 66 29 es la última actualización de seguridad lanzada como parte del ciclo de agosto de este 2022 este par se incluye mejoras de seguridad y no relacionadas con la seguridad para el hardware compatible pero hay problemas y bueno ya hay errores que destaca que al tratar de instalar esta actualización te arroja tremendo error se tarda años en descargar y luego aparece este error no hay otra información eso destaca un usuario en el centro de feedback sin embargo microsoft ha confirmado ya un problema conocido en la actualización un error que podría romper el xps firmware y que los usuarios no pueden abrir documentos xps en algunos idiomas distintos al inglés y mayor también provoca un alto uso de la cpu y aumenta significativamente el uso de la memoria en la aplicación así es que errores tras errores bueno ya sabemos con las últimas actualizaciones y vámonos con lo siguiente porque esta noticia la estoy insertando recientemente cuando estoy editando porque ya se sabe cuándo llegará windows 11 22 h 2 estará llegando en septiembre y ojo porque microsoft está trabajando duro para tener lista la primera gran actualización de windows 11 conocida versión 22 h 2 dicha versión lleva siendo testada desde hace un tiempo por los participantes del programa de windows insider tanto en el canal beta de rolex preview pero la fecha de lanzamiento era completamente incierta se sabía que finales de septiembre luego a mediados de octubre déjame decirte que según afirmaciones que prácticamente son completamente internas y a la espera de una confirmación oficial la primera gran actualización de windows 11 se lanzará el 20 de septiembre si hay que anotar 20 de septiembre ahí en tu calendario según es esta fecha cuando microsoft ya pondrá de forma pública actualizará el sitio web de la actualización para windows 11 así es que finalmente recordemos que tenemos ya una compilación que se reteme la 22 mil 621 que esa ya está completamente funcional estará ya completamente testeada pero recordemos que esta versión 22 h 2 es prácticamente para todo el público general hay algunos cambios que llegarán otros que se irán implementando con actualizaciones opcionales pero se está revelando que llegaría el 20 de septiembre después del martes de parche que se estaría lanzando entre el 13 de septiembre así es que sin duda es lo que se está destacando el 20 de septiembre llegará windows 11 22 h 2 y ya sabes que en este canal de primera instancia te lo estaré informando en todas mis redes sociales en facebook también en twitter también en la pestaña de comunidad en telegram y estaremos realizando todos los tutoriales inmensamente intuitivos para que puedas actualizar sin presentar ninguna clase de fallos recuerda como siempre suscribirte a este canal para que no te pierdas de todos esos grandes vídeos y también voy a estar elaborando algunos vídeos antes y previos para la actualización 22 h 2 así es que así tenemos las cosas y vámonos con la última nota porque esto hace referencia a windows 11 versión 22 h 2 que estaría por llegar a finales de septiembre el principio de octubre porque microsoft estaría probando secretamente varias animaciones nuevas en la barra de tareas y ojo porque microsoft tiene una tendencia a probar múltiples animaciones y diseños diferentes a la vez y parece que la compañía está trabajando en secreto en una nueva animación para la barra de tareas en windows 11 versión 22 h 2 y las posteriores microsoft parece estar probando diferentes animaciones de cargas nuevas en la barra todas las nuevas animaciones varían en diseño pero son idénticas las animaciones aparecen en el escritorio mientras espera que se carguen los iconos y la nueva animación tal cual como se muestra en este siguiente git presenta un nuevo efecto de acercamiento el efecto de acercamiento se utiliza para aumentar el tamaño de los iconos en la barra de tareas y esta nueva animación reemplaza la animación emergente existente donde los iconos de la barra de tareas vuelan desde la parte inferior vale la pena señalar que este es un cambio sutil pero se nota si se compara de cerca las variantes antiguas y de hecho las nuevas no se sabe con qué animaciones ya sentará microsoft esto si la va a implementar en la actualización 22 h 2 se está tratando acerca de pruebas a y b con usuarios seleccionados y de hecho la barra de tareas estamos viendo cómo está recibiendo nuevas funciones en un corto plazo no se sabe como dicho si esto estaría llegando a la versión 22 h 2 se estaría revelando que podría activarse después con una actualización opcional de hecho el equipo de desarrollo de microsoft confirmó previamente que muchas funciones faltan para llegar a la barra de tareas y no llegarán todas juntas sino que de manera completamente aislada la barra de tareas se construyó desde cero y microsoft está trabajando actualmente en funciones que consideran importantes como la interfaz del usuario desabordada arrastrar y soltar las animaciones y una integración más profunda con otras nuevas funciones así es que así estaría esto de que estarían trabajando muy posiblemente en una función de animación para la barra de tareas déjame saber qué opinan acerca de la llegada ya muy pronto de windows 11 versión 22 h 2 así es que hasta aquí me despido nos estaremos viendo hasta un futuro vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita las notificaciones y nada más ser tu solo fuera y 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 i y 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